Yo, 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 yo sigo en el que el apretando el bolígrafo esforzándome por ser mi propio ídolo, dando leña al mundo y rapeando sin parar y escupiendo mis besos como protesta hacia el mal. Las experiencias vividas te hacen ser más sabio, pero ¿quién es el más sabio si no el más tonto del barrio? A día de hoy mi cuaderno es mi escenario, el bolí es el micro, mis cuyas son mis warriors. El beso más dulce te puede saber amargo, esperando la traición como agua de mayo a mis oídos llega un dicho que yo no entiendo muy bien. Más vale haber amado y que amado y que perder, no me trates como una mierda y me hables de respeto, también tengo sentimientos, no soy un puto muñeco. La rabia me consume, en realidad no sé qué ha pasado, todo iba como la sede y de repente me he estrellado. Jamás comprenderé cómo puede salir mal la relación de dos personas que se adquieren de verdad. Esto no es ficticio, es una historia real, la historia de dos personas fue en principio y mal final. Así que gracias por siempre estar ahí. Dicen que las malas hierbas hay que arrancarlas de raíz. Ya me lo has dicho todo, anda y vete por ahí. Déjate de rollo si no eres nada para mí. Eres un mierda muchacho, ¿sabes? Me has decepcionado. Cree que antes que las pilitas iban los hermanos. Pero ya me he dado cuenta de que no. Es la tuya realidad. Amistad cero. Zorra. Uno. Tienes. 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 Gracias.